Producciones lógicas, místicas, críticas Lo que sabe se lo ha dado la casuística Que bola, que pala, la, ya, la, la Como un blake más allá, estación de hoy Solo somos los dos, un ticotos como leones En la selva de concreto, esto es música del gueto Traperos yo respeto, respeto, escueto Suaves rimas no prometo Mil letras en el aire van volando junto a cuerpos Cientos de miles de pensamientos vuelan del cemento Estoy atento, las palabras contra el viento Siento frío como un cuento Acá estoy yo, preparado para la bomba Llegando al techo veo la sombra La cuenca se vuelve a entrar en dogma como una sombra La noche se acerca, todo se estalla Vivo penumbra, nada me alumbra Ceres azucar, capa de tumba Ya estás cansado de dar a la lucha Sientes que en el mundo no eres de cuchas Solo se entusias, justificaciones solo se anuncias Así está el mundo en su sal Y en el escenario todo en la guerra Cuenta cualquiera da pena Con precisión y si la logró La corrupción y se apoderó Todo timón, no siquiera es transparente Ahora murió En que traje el grito Casi mejor Penumbra, 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 penumbra Otro día de mi vida nuevamente entrenando Hacemos lo que sea por llevar el contrabando Para todo el rap chileno nuestras rimas están sonando Escucha el reggaetón en nuestro estilo está ganando Rapero no canto, una hueá muy diferente Cualquiera vuelve a cantar pero el que rapea porque lo siente Por eso escúcheme gente, nuestra cultura es diferente Es cultura, hip hop, un rap armado hasta los dientes De frente como siempre ese es nuestro estandarte Y la presa amarilla quiere muro engañarte Los bancos de intereses, su parásito más crece Si quieres saber la verdad no veas que le crece ¿Qué te parece? Como florece, nuestra palabra no se adormece Como los peces, viven algunos de estos acuarios Cien tristes, a mí más me enriquece Hace buenas rimas que me enloquece Te amanece hasta que pureza Hasta que las luces desaparecen En el campo de batalla Solo quedan tumbas En el escenario el micrófono te asusta Sobre esta ciudad mis palabras te alumbran Pero desde el cielo todos se ven penumbra En el campo de batalla solo quedan tumbas En el escenario el micrófono te asusta Sobre esta ciudad mis palabras te alumbran Pero desde el cielo todos se ven penumbra En el campo de batalla solo quedan tumbas En el escenario el micrófono te asusta Sobre esta ciudad mis palabras te alumbran Pero desde el cielo, los dos se ven penumbres Penumbra, 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 penumbra Penumbra, penumbra, penumbra Penumbra, penumbra, penumbra